Contamos que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, también en la Asamblea estuvo en una comparecencia. Al ser consultada sobre que en el proyecto de ley económico urgente que busca subir el IVA, también se plantea una nueva contribución especial para todos los trabajadores que ganen más de mil dólares. Ella mencionó que no se sabe de dónde salió dicha propuesta de grabar los salarios para enfrentar el conflicto interno. Dice que no es una propuesta del gobierno. No conozco que aquello sea parte del debate para el día de hoy en la comisión. Habría que esperar que se reúna la comisión a ver si lo que usted está diciendo es verdad. Señor Presidente, ni el Ministerio de Finanza y tampoco el Ministerio de Trabajo.